¡Vamos a él! ¡Vamos a él ahí! Estamos aquí en Voces con Alfonso López. ¿Qué opinas de la Copa hasta ahora? ¿Qué te está pareciendo? Bien, está entretenido, vamos, está de momento muy disputada y reñida. Me parece bien, la verdad es que sí. ¿Y qué te parece el circuito de hoy, el del Rosal? Bueno, yo no lo vi, pero bueno, por lo que vexo es bastante rodador, sin apenas obstáculos, pero bueno, hay gente que le gusta, vamos, por parte de los corredores parece ser que ven. Estamos aquí con Roy López. ¿Qué te parece el circuito de aquí del Rosal? Pues la verdad que a simple vista me parecía que no iba a ser tan chulo, pero está divertido. Es así, muy ratonero, muchas curvas, y yo creo que lo importante aquí va a ser también hacer una buena salida, porque tanta curva va a ser difícil de pasar, pero divertido. ¿Y físicamente qué tal te encuentras? De momento yo creo que bien, esta semana me encontré bien entrenando y así, así que espero que hoy por lo menos mantener eso y a ver qué carrera sale. Estamos aquí con Luz Iglesias, una fotógrafa excelente de Tico Cross. ¿Qué te parece el circuito de hoy aquí en el Rosal? Me parece bastante bonito, muy rápido, muy muy rápido y muy físico. Es algo estrecho, con lo que va a dar grandes duelos, porque la gente va a rodar muy junta y muy nerviosa intentando adelantarse unos a otros. Estamos aquí con Xuxo, en principio el falso ganador de los Master 40. ¿Qué te pasó en Meta? La falta de experiencia. Yo y última vuelta cuando pasé por Meta y me equivoqué, eran los cadetes. Si quieren parar, acabó la carrera. Y bueno, un error. Si quieren parar, continuamos pa'lante. Un error. Es una anécdota muy curiosa. Por lo menos que tenemos fotos. Por lo menos que tenemos fotos. Bueno, mira. La voy a repetir otra. Armada, ¿qué pasó en esa falsa llegada? Ya iba ciego, no podíamos. Pero veo que quedaba, a mí me daba que quedaba una vuelta más, como veo que pararon, digo yo, hostias. Pero luego, cuando pasó Xacob, dije, arrueta, por si acaso. Y fuera. Y aparte ya le dije, mira, continuamos pa'lante, no vaya a ser. Efectivamente. Pero bueno, desde ahí no dijeron nada. Estaban callados, sabían que lo hicieron mal. No van a nada. Bien. Desperto. Estamos aquí con Xacob Agara. ¿Qué pasó en ese sprint medio-vitoria que hubo? Pues que nada, que se despistaron los tres y en la parada de cadetes pararon. Pero bueno, normalmente siempre rodamos más que los cadetes. Yo al pasar me supuse que faltaba una vuelta. Pasé por ellos, les dije que yo tiraba, que faltaba una. Y Manuel vino. Muy llano vino. Y Jesús, cuando reaccionó, ya reaccionó tarde. Y después, bueno, seguimos yo y Manuel. Y a mí llegando al final se me abrió el cierre y tuve que entrar corriendo. Sí, ahí creo que al final hiciste segundo o tercero. Segundo, creo. Creo que segundo. Y si no fuera por eso estarías peleando, entiendo. Con Manuel, sí. Entraríamos ahí con Manuel. No sé, igual él imagino que ganaría porque están más fuertes que yo. Pero bueno, contento porque cada vez me veo un poquito más luchando con ellos. ¡Venga, Marazzi! ¡Vamos! 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 Estamos aquí con Boco y con Dani López. ¿Cómo habéis vivido hoy esta carrera? Bueno, un circuito muy rápido, de ir al límite. Creo que Dani y yo vivimos muy igualados. Y nos lo hemos jugado todo a la última vuelta. Y la verdad que íbamos tan al límite que cualquier pequeño fallo decidía la carrera. En este sentido, creo que yo fallé más que Dani en la última vuelta. Y él fue mejor y ganó. Sí, la verdad que una carrera al límite todo el día. Tanteando un poco las fuerzas y debilidades de cada uno en segunda parte del circuito. Y la verdad que la última vuelta ya era a tope. Cuando están a tope ya es muy fácil fallar. Y el que no fallara era el que se iba a llevar la victoria. Y en ese sentido, todo un poco más de suerte. Boco, creo que tuviste un pequeño encontronazo con Dani. ¿Una curva? No, simplemente que el circuito es un poco estrecho. No es que fuera estrecho. Es que la zona limpia era estrecha y era muy complicado adelantar. Entonces, pues había que adelantar en sitios. Había que buscar el sitio. Y concretamente ahí la curva de Vox, que lo pasé por dentro. Nos tocamos un poco, pero todo dentro de la legalidad igual rollo. Sí, la verdad que ningún problema. Ya era la forma que tenía él de intentar ganar la carrera y ya me lo esperaba. Entonces, bueno, todo sin problema. Y la verdad que muy contento de disputar una carrera con un amigo. Estamos aquí con él y con Roy. ¿Qué tal os habéis sentido hoy en carrera? Pues de principio hice una salida bastante mala. Me cogió así bastante por sorpresa el pitido de salida. Pero después, la verdad que se me hizo muy larga. Y así como fueron pasando las vueltas, me vine a menos. O sea, a mí igual que me dijo Roy, también tuve una salida bastante mala. En la que salí bastante atrás y después recuperarme fue bastante difícil. Y fue bastante dura. La próxima va a ser en Pontevedra, en Campañó. ¿Os gusta ese circuito o no? No, la verdad que no. Yo aún no lo he corrido y por desgracia. Aparte hay una subida muy dura y a mí no me gusta nada subir. Pero bueno, habrá que pelear igual que en todas. Muchas gracias al crucificista compostelano por llevarme otro día más a una carrera.